Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con noticias sobre Ebrusain. Confesión emocional sobre el embarazo de Ebrusain. No quiero estar sola, todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias desde ya. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, mis queridos seguidores, Ebrusain, la exitosa y popular actriz del mundo televisivo turco, entró como un bombazo en la agenda con las declaraciones que hizo en un programa al que asistió recientemente. La bella actriz hizo sinceras y emotivas declaraciones, afirmando que estaba embarazada y no quería estar sola durante este proceso. Aquí están los detalles de las confesiones de Ebrusain. Ebrusain sorprendió a sus fans con las declaraciones que hizo en un programa de televisión al que asistió. La bella actriz afirmó que estaba embarazada y quería que sus seres queridos estuvieran con ella durante este proceso. Sain dijo, no quiero estar sola durante mi embarazo. Necesito el apoyo de mi familia y amigos durante este proceso. La noticia del embarazo de Ebrusain Ebrusain tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. La bella actriz apareció ante sus fans haciendo por primera vez declaraciones tan sinceras y emotivas. Esta confesión de Sain fue recibida con gran interés por la audiencia. Sain enfatizó la necesidad del apoyo de sus seres queridos durante el embarazo. Hizo una emotiva declaración al decir, necesito que la gente esté conmigo durante este proceso. El apoyo de mi familia y amigos es muy importante para mí. Estas palabras de Sain afectaron profundamente a la audiencia. Ebrusain declaró que quería sentir el apoyo de su familia y amigos durante su embarazo. Quiero que mis seres queridos estén conmigo durante este periodo especial. Su apoyo es muy valioso para mí, compartió emocionado. Estas declaraciones de Sain fueron recibidas con gran interés por sus fans. La bella actriz afirmó que el proceso de embarazo fue emocionante y desafiante para ella. El proceso del embarazo es uno de los periodos más especiales en la vida de una mujer. No quiero estar sola durante este periodo. El apoyo de mis seres queridos es muy importante para mí, expresó emotiva. La noticia del embarazo de Ebrusain fue recibida con gran alegría por sus fans. Los mensajes de apoyo para Sain llegaron a las redes sociales. Los fanáticos animaron a la bella actriz con mensajes como, Ebrus, siempre estamos contigo y, te apoyamos durante tu embarazo. Sain afirmó que el apoyo de su esposa fue muy importante para él durante el embarazo. Expresó su agradecimiento a su esposa diciendo, mi esposa es mi mayor apoyo en este proceso. Tenerla a mi lado me da fuerza. Estas palabras de Sain fueron recibidas con gran interés por el público. Ebrusain afirmó que también revisó sus planes profesionales durante su embarazo. Durante este periodo, decidí descansar más y hacerme tiempo para mí. Después de que termine mi embarazo, continuaré mi carrera desde donde la dejé, dijo y compartió sus planes para el futuro. Sain continúa contándoles a sus fans sobre este periodo especial al compartir su proceso de embarazo en las redes sociales. La bella actriz comparte sus sentimientos y vivencias sobre el proceso de embarazo con sus seguidores a través de sus publicaciones en sus cuentas de redes sociales. Estas publicaciones son seguidas con gran interés por sus fans. Sain también brindó información sobre su salud durante el embarazo. Todo va bien hasta el momento. Me hago controles médicos periódicos y me cuido mucho, afirmó, informando a sus aficionados sobre su estado de salud. Estas declaraciones de Sain aliviaron a sus fans. La bella actriz también habló sobre sus planes de parto. Estoy emocionada por el parto, pero también un poco preocupada. Aún no he hecho un plan definitivo sobre cómo será el parto. Sin embargo, creo que seguiré el consejo de mi médico, compartió. Sentimientos sobre el proceso del nacimiento. Ebru Sain también compartió su entusiasmo por tener un bebé con el público. No puedo esperar a ser madre. Esta será una de las experiencias más grandes y especiales de mi vida, dijo, expresando su entusiasmo por el bebé. Estas palabras de Sain fueron recibidas con gran interés por el público. La bella actriz también compartió las dificultades que vivió durante el embarazo. El proceso del embarazo a veces puede ser desafiante. Sin embargo, lo superó más fácilmente con el apoyo de mis seres queridos, dijo, expresando las dificultades que experimentó. Estas declaraciones de Sain fueron recibidas con gran interés por la audiencia. Sain también brindó información sobre los preparativos para el bebé. Comenzamos a hacer los preparativos para el bebé. Estamos preparando su habitación y comprando los artículos necesarios. Estos preparativos me dan mucha emoción y felicidad, dijo, dando información sobre los preparativos del bebé. Ebru Sain también compartió su entusiasmo por la maternidad con el público. Expresó su entusiasmo por la maternidad diciendo, ser madre será una de las experiencias más grandes y especiales de mi vida. Espero con ansias este proceso. Estas palabras de Sain fueron recibidas con gran interés por el público. La bella actriz también compartió los emotivos momentos que vivió durante su embarazo. Expresó sus momentos emotivos diciendo, puedo experimentar altibajos emocionales durante este proceso. Sin embargo, superó este proceso más fácilmente con el apoyo de mis seres queridos. Estas declaraciones de Sain fueron recibidas con gran interés por la audiencia. Después de la noticia del embarazo de Ebru Sain, los mensajes de apoyo de sus fans también llamaron la atención. Los fanáticos animaron a la bella actriz con mensajes como, Ebru, siempre estamos contigo, y, te apoyamos durante tu embarazo. Sain expresó su gratitud por el apoyo de sus fans. Ebru Sain compartió sus emotivos momentos en una entrevista especial que concedió a una revista sobre su embarazo. Este proceso es emocionante y desafiante para mí. Sin embargo, lo superó todo más fácilmente con el apoyo de mis seres queridos, dijo, brindando información detallada sobre el proceso del embarazo. Sain también habló sobre los nombres de los bebés. Aún no hemos decidido un nombre definitivo. Sin embargo, hay algunos nombres que mi esposa y yo estamos considerando. Decidiremos cuándo nacerá el bebé, dijo, dando información sobre los nombres de los bebés. Esta declaración fue recibida con gran interés por sus fans. Ebru Sain también compartió sus planes para el futuro. Después de que termine el embarazo, continuaré mi carrera desde donde la dejé. Sin embargo, mi prioridad ahora es el bebé y mi familia, dijo, compartiendo sus planes para el futuro. Estas declaraciones de Sain fueron recibidas con gran interés por la audiencia. La bella actriz también compartió su experiencia de maternidad con el público. Ella compartió sus sentimientos sobre su experiencia de maternidad diciendo, ser madre será una de las experiencias más grandes y especiales de mi vida. Espero con ansias este proceso. Estas palabras de Sain fueron recibidas con gran interés por el público. Después de la noticia del embarazo de Ebru Sain, los mensajes de apoyo de sus fans también llamaron la atención. Los fanáticos animaron a la bella actriz con mensajes como, Ebru, siempre estamos contigo, y, te apoyamos durante tu embarazo. Sain expresó su gratitud por el apoyo de sus fans. Sain también compartió con la audiencia los recuerdos especiales que tuvo durante su embarazo. Cada momento que viví durante este proceso es muy especial y valioso para mí. Recordaré estos recuerdos toda la vida, dijo al compartir sus recuerdos especiales durante su embarazo. Estas declaraciones de Sain fueron recibidas con gran interés por la audiencia. La noticia del embarazo de Ebru Sain y su confesión de que no quería estar sola durante este proceso causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Las sinceras y emotivas declaraciones de la bella actriz fueron recibidas con gran interés por sus fans. El proceso de embarazo de Sain es seguido con curiosidad y emoción por sus fans. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós. Adiós.